Cargill aprovechó el 25º ciclo de conferencias de la Ambecaj en Jalisco para presentar su nuevo portafolio de herramientas nutricionales para la porcicultura, Ready to Breathe, la segunda parte de su proyecto Young Animal Nutrition, ahora denominado Peak Liveability, el cual está enfocado en la alimentación de las hembras con tres objetivos, aumentar el número de lechones nacidos vivos, uniformidad en las camadas e incrementar la cantidad de lechones destetados. Conformado por tres fases, Ready to Breathe pone especial atención en los reemplazos desde los 90 kilos hasta la inseminación, las hembras de gestación que va implementado hasta el parto, para luego cerrar el ciclo nutricional con la etapa de lactancia, que va desde el parto hasta el destete de los lechones. Cargill detectó con base en sus pruebas realizadas que el problema de los lechones nacidos muertos y la mortalidad antes del destete es una afectación común y creciente en la industria porcina global, por lo que atender la nutrición de la madre favorecerá en una mayor irrigación intrauterina de la cerda, así como una mejor oxigenación del lechón. La viabilidad del lechón, o pigli viability, es el concepto que ponen en Cargill para focalizar su interés en la porcicultura desde antes de que el cerdo nazca, que a su vez será el animal que irá a la faena y que al final del día será lo que marque, sumado a otros factores, la rentabilidad y productividad de la explotación. Por este motivo y viendo la intención que tienen en la empresa de ayudar a los porcicultores a prosperar con su negocio, desde Cargill en la figura de sus técnicos, consultores y gerentes de producto, los invitan a contactar con sus representantes locales, para que junto con ellos, hayan un camino benéfico que los apoye para cumplir sus metas de producción. En porcicultura.com estaremos atentos, porque aún falta la fase final de este proyecto, la cual está pensada para la nutrición en la etapa de finalización de los animales. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto.